Sabes, una noche cualquiera va a hablarte de mí Le dirá tus recuerdos porque me sufrí si yo no sé Porque si yo he dado de mí lo mejor para ti Si mis sueños yo te regalen un abril Primaveras, estrellas, mirá, no eres justa con tu proceder Sé que marcará mi vida este amor sin tu destino He perdido, tú has ganado, tu ilusión ya no es conmigo